Sara Toscano renunció a BLN por culpa de Niurka y Rafael. Sara Toscano. Sara Toscano tiene hasta el final del programa de esta noche para regresar y ocupar su puesto como la capitana de los fantásticos. De no ser así, la producción automáticamente entenderá que abandonó su puesto y pues... Ha renunciado. Claro. O sea que sería una renuncia... Será reemplazada, me imagino, en los próximos días. En este programa, lamentablemente, siempre son muy tristes las despedidas y más tristes cuando suceden de esta manera. El programa tiene que continuar. Lamentablemente quedarían los fantásticos a la deriva de ser que no llegue Sara Toscano en este momento y definitivamente eso abriría la puerta a grandes movimientos en el programa. Y habría que escoger otro capitán en los fantásticos. Es un mundo de cosas. Un mundo de cosas que pasarían de la mano de una situación como en que no llegue Sara esta noche. Bueno, se pueden dar muchísimas circunstancias. Estamos en el multiverso de BLN. Cualquier cosa puede pasar. Así que esperen sorpresas de llegar Sara al final del programa de esta noche. Bueno, eso con ese tema para mantenerlos informados y que no existan como dudas. Ok, el programa dan de siete a nueve y son las nueve y cuarenta y ocho. Voy a entrar a BLN para saber si Sara llegó o no llegó al final del programa. Ahora, vamos a comentar un poquito de este tema. Mientras tanto, estamos cinco de julio. Mientras tanto, sobre lo que aconteció. Sara Toscano debe estar muy molesta y frustrada, a pesar de que ella públicamente rompió su relación sentimental con el padre de su hijo, de su hija, con Rafael Barrios. Pero justo estoy revisando hasta el final de la emisión de BLN y no, Sara Toscano en ningún momento regresó. No estuvo. Eso quiere decir que quedaría fuera de BLN para siempre. Eso fue una decisión completamente de ella. No fue al canal, simplemente voy a trabajar y obviamente sus jefes se molestaron. Entendemos las situaciones por las que ella está pasando, sobre todo las personales. Abandonó la casa de BLN y eso es algo que pues obviamente a ningún empleador le gustaría, sobre todo si hace quedar mal al programa que le dio una oportunidad de regresar a la televisión. Pero también hay que ser un poquito humanos y entender la situación por la que Sara está pasando. Lo que sí no entiendo acá es que, bueno, yo entiendo cuando se trata de amor no todo está dicho. A ver, ella rompió con Rafael Barrios, lloró y todo lo demás. Debe existir todavía dentro de ella algún lazo emocional, sentimental hacia el padre de su hijo que va a tener lo que ver de por vida, con el que va a tener que tratar, aunque ella no quisiera. Y el hecho de que la farándula y de que los fanáticos estén vinculando a Niurka con Rafael todo el tiempo, me imagino que le trae bastante molestia a Sara e incomodidad de seguir compartiendo el set con estas dos personas que se dice que ya existiría un coqueteo entre ambos. No son pareja, no son novios, pero que ya hace mucho tiempo atrás vienen conociéndose y que esto habría influido ya en la ruptura sentimental de este matrimonio. Recuerden que ellos están casados por todas las de ley, por iglesia y por el civil. Y será un papeleo aún más doloroso todavía el firmar la carta de divorcio, repartir los bienes, aunque se dice que bueno, Rafael Barrios no tendría nada que reclamar porque todo ha sido de Sara Toscano. Pero yo creo que al final del día, si Sara mismo hizo público que ya no tiene nada con Rafael, pues lo más lógico es que ya no le moleste o por lo menos no lo haga ver así o no lo haga sentir al público de que Rafael le está haciendo infiel o de que Rafael está traicionando lo que ellos tuvieron. Porque fue ella la que tomó la decisión, la que dijo en BLN que ya no iba a tener nada con Rafael. Entonces también a veces en la vida hay que pensar las cosas. Hay muchas parejas y la entiendo perfectamente porque también estoy casada. Hay ocasiones en las que a veces nos peleamos tan fuerte con nuestros esposos que a veces dices no, para mí se terminó la relación, ya no pasa nada. Pero no sé si lo que le pasó a ella en público fue así, fue una manera de un exabrupto porque estaba molesta el anunciar que se separaban o realmente lo pensó, pero tal vez no lo pensó también y ahora le está pasando factura el haber dicho que ya no quería tener nada con el padre de su hijo. En todo caso, esperemos ver qué pasa de aquí al día lunes. Al finalizar, BLN ella no se presentó, eso quiere decir por voz de los presentadores que anunciaron que si ella no se presentaba, estaría fuera oficialmente del reality. Y sería una lástima para todos los fantásticos ya que ella es la capitana de este equipo, si no me equivoco es de fantásticos, ¿no? En todo caso, esperemos a ver qué pasa con Sara Toscano. Es lamentable lo que ha sucedido con ella, pero bueno, ahí está, dice. Pero si su matrimonio es normal no querer estar ahí, claro, es muy doloroso seguramente. Te voy a leer aquí abajo en los comentarios. Te gustaría que Sara Toscano regrese y también dime si tú crees que Nurka y Rafael son culpables de la salida de Sara Toscano. Te voy a leer aquí abajito, dale like a este video y síguenos.